Costa Rica en los últimos años ha presentado un declive económico abismal, que ha generado una enorme pobreza del 26.2% en la nación centroamericana, siendo la más alta en 28 años. El país actualmente registra 1.529.255 personas pobres, 321.874 más que en el 2019, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, llevando al país a un retroceso económico sin precedentes en las últimas décadas. Es difícil el costo de la vida porque el día ahora con el desempleo que hay en Costa Rica nosotros tenemos menos lugar donde trabajar. En el 2019, la pobreza en Costa Rica ya era del 21% y ante la actual crisis sanitaria subió a 26.2%, un 5.2% más que el año pasado, dejando a 83.888 hogares pobres y complicando aún más la sobrevivencia frente a la pandemia del coronavirus. Muchas veces nos hemos acostado sin comer porque no puedo comprarles para la comida. A pesar que la nación tomó medidas drásticas de confinamiento ante la COVID-19, Costa Rica actualmente lleva semanas bajo un estallido social, provocado por el descontento de la población ante posibles negociaciones entre el gobierno y el FMI, que endeudaría más a la nación centroamericana y acentuaría su declive económico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.